¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío, registrar cajas de munición en Capo Calif. ¡Suscríbete! Los otros desafíos yo no lo hago ya que nos pide que eliminemos secuaces o saqueadores. Bueno, el primer desafío es eliminar secuaces o saqueadores. Nos pide que matemos a 7 y nos da una recompensa de 35.000 de experiencia. El segundo nos pide lo mismo pero ahora serían 70. El último desafío es eliminaciones en la portilla. Tendremos que eliminar a 3 personas o a 3 enemigos como ustedes gusten y nos darían la recompensa de 35.000 de experiencia. Y eso sería todo gente. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!